ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, la nave Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp, especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Obiedo Cofrade, Foro Recursos Humanos, Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. Décimoquinta Premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. Décimo Cuarto Congreso Internacional y Décimo Séptimo Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, Calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias, La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. A la CET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios, ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre de 2024, Toledo, España. A beneficio de la Fundación Niemann Peak de España. Madrid Talento. Udima, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Hoy vamos a dialogar directamente desde Sao Paulo con la CEO de ONIT Center. Esta agencia de desarrollo de negocios, aliada del Observatorio del Trabajo, que trabaja en planes de expansión en materia de desarrollo de negocios. ¿Qué significa esto? Ellos toman tu empresa ya consolidada en tu mercado o tu idea y te ayudan a ingresar al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Débora Boyat tiene una larga trayectoria, a pesar de su juventud, en generar este tipo de acompañamiento. Y con esta empresa, que ya pueden ingresar a su portal www.onitcenter.com, pueden conocer y contactarse con ella para que los ayude a viajar a este proceso empresarial que ustedes quieren hacer. Que quieren crecer y consolidarse en otros mercados. También tendremos, como siempre, la sección de Responsabilidad Social Corporativa, a cargo del doctor Bernardo Kirchberg, que nos trae un informe sobre chips e inteligencia artificial. Más las buenas noticias en materia de responsabilidad social. Y esa reflexión espiritual que tanto se necesita, hombres, mujeres, que están en lugares de decisión para generar mejores decisiones, precisamente, para no ser redundantes. También tendremos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente, que siempre indaga los mercados del trabajo y nos trae informaciones de último momento. Y la sección de Vinos y Sabores de España, a cargo de Vicente Herrero, de Vinoteca Avidez. Esta vinoteca, que está en el barrio de Checa, en Madrid, que recibe a centenares de personas diariamente, miles, te diría, y los hacen probar los aceites de olivas, los vinos de todas las regiones de España, y también degustar esos jamones, esa tortilla. Bueno, ¿qué les voy a decir? Ustedes tienen que ir a conocer Vinoteca Avidez. Así que, no los hago esperar más, solamente quiero dedicar este observatorio de trabajo, en el día de hoy, en una fecha tan sentida para los argentinos, donde miles de conciudadanos nuestros, hermanos de nación, fueron a defender nuestro territorio nacional, la soberanía de nuestras islas Malvinas Argentinas y Sandwich del Sur. Y quiero decir y declarar, ante este observatorio, que las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas. Nos vamos a la programación del día de hoy. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable, a cargo de Bernardo Klixberg. Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klixberg. Hoy nos va a hablar sobre los chips y la inteligencia artificial, más las buenas noticias en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Doctor Bernardo Klixberg, ¿Así que tenemos temas sobre los chips y la inteligencia artificial? Querido Juan Domingo, felicitaciones por tus múltiples, múltiples emprendimientos a través del observatorio y estas tan interesantes empresas que estás forjando con España, en todo Iberoamérica. se discute cada vez más sobre dos temas en el nuevo mundo tecnológico en el marco de la responsabilidad social empresarial. Uno es el tema de los chips. Sabemos, estamos aprendiendo todos que sin chips no hay progreso tecnológico y los chips tienen un productor fundamental. Taiwán, la isla de Taiwán, la pequeña isla, es el más gigantesco productor de chips. De allí los toman los Estados Unidos, potencias económicas mundiales. Taiwán los hace a la perfección. Y sabemos que a partir de ellos que se generan gran parte de los avances tecnológicos de nuestra época y que se le asigna a América Latina un gran papel en el mundo de los chips y de la inteligencia artificial. Un agregado más sobre la inteligencia artificial antes de hablar de ese papel. Sam Yomtof, el creador del nuevo gran flujo de inteligencia artificial, dice que estamos al borde de descubrimientos cada vez más sorprendentes. su empresa, líder en la materia, termina de afinar la creación de voces. Ya había, a través de la inteligencia artificial, producido libros, poemas, obras de diastro, obras tecnológicas, etc. Ahora, además de eso, imágenes produce voces, o sea, voces iguales a las voces del original. Entonces, Altman dice cuidado, eso está muy bien, pero miren que las voces se usan para autentificar firmas, para certificar, etc. Así que tiene que haber reglas éticas muy importantes. También las tiene que haber para los chips. Y hoy se habla de que el encuadre más importante es la responsabilidad social y empresarial de ambas cosas. En el caso de América Latina se termina de poner claro que puede ser el nuevo valle de la tecnología si logra desarrollarse en estos dos planos. Hay un país de América Latina que está cerca es en chips, es el mayor exportador, es el pequeño Costa Rica que es así a donde se dirigen hoy grandes inversiones tecnológicas como las del Intel buscando que de esa sociedad equilibrada estable pueda surgir un huracán de chips que lo ha estado produciendo Costa Rica pero ahora se trata de multiplicar eso y ahí cerquita hay todo un milagro económico que es el de México en los últimos tiempos generando el mayor flujo de exportaciones hacia Estados Unidos en base a haber tecnificado su mano de obra e incorporación de tecnología muy moderna y todo a costos mucho más reducidos que los de Estados Unidos mismo entonces ahora es México la que está exportando todo esto está pasando en el mundo de las nuevas tecnologías chips e inteligencia artificial se necesita responsabilidad social empresarial si no todo esto se puede convertir en otra cosa como está sucediendo con algunas grandes empresas que en cuanto perdieron el norte de la ética empresarial se desmandaron lo que está sucediendo con Boeing se le cayó una puerta de un avión casi se cae el avión entero y después hubo otros incidentes estamos hablando del mayor productor de aviones del planeta que tuvieron que renunciar el presidente de la compañía y el directo ejecutivo la sociedad social empresarial es una cosa seria querido amigo y le tengo unas buenas noticias si que buenas noticias tiene para hoy doctor Krisberg es la misma línea el cambio climático es el grande desafío fundamental y sabe que una parte de los gases venenosos los producen los aviones que los aviones se alimentan a combustible sólido las grandes empresas que producen todo este ciclo de clima desequilibrado tratan de vender cada vez más su producto desequilibrador petróleo etc y los aviones se alimentan de ellos pero 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 la buena noticia es que en dos lugares por lo menos está muy cerca de producir energía limpia en los aviones para reemplazar la energía sucia uno es Israel que está experimentando con su potente ciencia y tecnología está muy cerca de eso y otro es Brasil que está usando la caña de azúcar para ver si produce esta vez lo intentó veces anteriores y produce esta vez energía limpia que sirva para los aviones va a volar más rápido y el mundo va a dejar de temblar en el desastre climático que puede alimentar estas fuentes tradicionales que puede alimentar el combustible sólido como siempre también acompañan a las buenas noticias a los informes como hizo al inicio esa reflexión espiritual doctor Clíber que tanto se necesita en estos tiempos sobre todo donde el hombre tiene que empezar a hacer cosas buenas para cambiar el rumbo de la humanidad yo me remitiría a un periodo muy especial de la historia muy reciente que se está documentando recién ahora que es el cine el realismo el realismo italiano está lleno de propuestas espirituales y la primera gran gran película neorrealista es aquella que filmó a Francisco de Asís Francisco de Asís saliendo de los palacios de los que vivía su familia y yendo a los pantanos y al barro para ayudar a los pobres de la época jugándose la vida la salud que propuesta y fue continuada no tenemos tiempo para detenernos ahora pero Vittorio de Sica el ladrón de bicicleta el formulario el formidable Luciano Visconti cercano siempre a los que trabajan fue antecesor su antecesor fue Carlos Magno nada menos la Dolce Vita Giuliana Massina Marcelo Mastroianni todo una línea de cine neorrealista italiano que quería estar cerca de la gente el primero fue Francisco de Asís y ahí está Francisco que tomó su nombre de Francisco de Asís el Papa Francisco estar cerca de la gente y sus sufrimientos ayudarlos de verdad muchas gracias doctor Bernardo Crisberg y le recuerdo a nuestra audiencia que cada martes este observatorio del trabajo inicia su sección su programación con el doctor Bernardo Crisberg así que vamos a seguir con nuestra programación del día de hoy sabores y vinos de España a cargo de Vicente Herrero propietario de Vinoteca Vides desde el barrio de Chueca calle de la Libertad 12 Madrid España por la calle de Alcalá por la falta almidona y los nardos apoyosos la caballera la flor familia buenos días hoy desde la bueno ni que decirte dónde estamos hoy os presento el hermano que os presenté el sábado pasado el sábado pasado era su hermano el blanco y hoy es el 30 copelos tinto gallego del lagardo Benens del mismo gitano que el fin de semana pasado y esto es una mezcla ocupar de las cuatro uvas autóctonas gallegas Sousón Ferrón Caíño y Brancelado como veis es un vino de capa ya se me pongo perdido es un vino de capa media es un vino de corte atlántico pero no atlántico con la acidez típica de lo que puede tener una ribera sacra o un vino canario es un vino goloso con una acidez elevada pero no súper ácido como puede ser para mí la ribera sacra es un vino de trago largo que incita a beber y es un vino que puede ser la puerta de entrada para cualquier familia que quiera empezar a beber vino y sobre todo que quiera empezar a beber vino tinto ribeiro que no es lo menos habitual no obstante con este os espero esta tarde en Vides y sobre todo que tiemblen mañana todos en Vila Viniteca que me pienso llevar los 30.000 euros te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente ¿Cuáles son los medios de pago preferidos según cada generación? un estudio de la consultora internacional Cantar reveló que a medida que la tecnología continúa redefiniendo la forma en que realizamos transacciones la posibilidad de una sociedad sin efectivo se convierte en una realidad potencial los millennials se destacan como el grupo etario con más probabilidades de adoptar tarjetas de crédito que en otras generaciones el 65% declaró tener una tarjeta de crédito la mayor proporción entre todas las generaciones de consumidores esta afinidad sugiere un deseo de beneficios y ventajas de fidelidad personalizados específicos de los hábitos y tendencias del comportamiento personal una generación conocida por priorizar las experiencias los millennials aprovechan estratégicamente las tarjetas de crédito para maximizar las recompensas de viaje los descuentos minoristas exclusivos combinando a la perfección las aspiraciones de estilo de vida con estrategia financiera sostiene el estudio de Cantar los pagos digitales han ganado una fuerza significativa particularmente entre los consumidores jóvenes más de la mitad de la generación Z el 54% y el 53% de los millenial han utilizado estos tipos de pago los consumidores jóvenes suelen ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías por el contrario el 35% de la generación X y apenas el 18% de los boomers optan por métodos de pago digitales lo que pone de relieve la brecha generacional en adopción de estas tecnologías de pago modernas el 43% de los boomers expresó el mayor nivel de aprehensión sobre la seguridad de las fuentes de pago móvil y enfatizaron las necesidades de medidas de seguridad más sólidas la popularidad de billeteras digitales y móviles está creciendo el 92% de los consumidores en el mundo dijo estar familiarizado con estos tipos de pago y el 55% los ha utilizado para realizar transacciones el aumento en la disponibilidad de tipos de transacciones digitalizadas tiene que ver con la creciente necesidad de los consumidores de priorizar la velocidad y la flexibilidad al realizar compras geográficamente existen variaciones notables en la adopción de medios de pago digitales china lidera el ranking con un 57% de consumidores mientras es mucho más modesto francia con el 28% según el estudio de cantar en argentina las billeteras digitales alcanzan a 6 de cada 10 argentinos su incidencia crece especialmente entre jóvenes de 25 a 34 años con nivel socioeconómico alto o medio crece la presencia femenina en la fintech el sector en argentina registró un crecimiento superior a 3 puntos porcentual en la participación de mujeres en distintos puestos de trabajo al pasar del 42% registrado en 2022 al 45,2% en 2023 según el último relevamiento de la cámara que nuclea a las firmas del sector esta mejora también tuvo impacto en los roles de liderazgos en las compañías fintech en argentina en el que las mujeres pasaron a representar el 36,5% del total los datos obtenidos coinciden con un estudio reciente de World Economic Forum y de la Universidad de Cambridge en la que se destaca que las fintech en América Latina tienen el 36% de los cargos ejecutivos ocupados por mujeres superando el promedio mundial del 33% y a regiones como Estados Unidos Canadá y Europa sin embargo el informe subraya también que persisten desafíos significativos en el área de comité ejecutivo que es el que ejecuta las decisiones de las empresas en donde representan el 25,9% los cargos ocupados por mujeres de modo tal que el relevamiento destaca la necesidad de continuar trabajando hacia una mayor igualdad de género en todos los niveles directivos dentro de la industria la mayor pobreza es la indiferencia por eso y más que nunca tenemos que mirarnos encontrarnos ayudarnos súmate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan dona hoy en caritas.org.ar ODT el Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día bueno hoy tenemos la entrevista del día con Débora Buechat quien es la CEO de Onit Center una agencia de desarrollo de negocio que tiene su trayectoria en Brasil nada más y nada menos que en el Gran Brasil y ahora acompaña a organizaciones no sólo de Latinoamérica de Brasil o del Mercosur o de Iberoamérica organizaciones de todo el mundo que quieren llegar al mercado americano con mentorías con las sinergias institucionales que Onit Center tiene con un montón de instituciones que son oficiales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pero antes de meternos en eso les recuerdo la página de Onit Center que es www.onitcenter.com ahí pueden ingresar y pueden también ingresar al perfil de LinkedIn de Onit Center o o al de Débora Roddy Boeshat ahí pueden encontrar artículos pueden conectarse también directo con ella para empezar a conversar cómo pueden caminar a su expansión hacia el mercado que ustedes deseen y sus alianzas que tiene Onit Center por ejemplo con los Estados Unidos pero antes de entrar a hablar sobre estos temas Débora me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo nació Onit Center y qué está haciendo Onit Center Bueno Juan primer de todo muchas gracias por la presentación es un honor para mí estar aquí otra vez siempre en el observatorio del trabajo con esa parcería que tenemos ya por algunos años y muy exitosa y bueno sí para hablar poco más de cómo empezó Onit Center específicamente yo bueno yo soy brasileña como se ha comentado pero yo he vivido por algunos años en Estados Unidos y por allá he vivido en Silicon Valley en el Valley del Silicio y he trabajado en diferentes startups yo he sido CEO de una startup en la región yo tenía 22 años hoy bueno y con el pasar de los años yo he trabajado con muchas empresas empresas pequeñas en Estados Unidos y también medianas y grandes en la región y eso me ha dado mucho como conocimiento no solamente del mercado americano ciertamente porque yo he estudiado allá trabajado allá por muchos años pero yo he yo tuve la oportunidad de conocer otros países también a través de los de las empresas las cuales yo trabajaba que bueno trabajaba con básicamente por toda toda la América Latina juntamente con Europa y algunos países del Golfo Pérsico y Asia entonces con eso con este conocimiento con el pasar de los años y en especial cuando la pandemia bueno ocurrió en 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 2020 yo tuve esta idea que fue simplemente de poder ofrecer todo ese conocimiento que yo he tenido por los años para o para empresas que estaban empezando o quizás empresas que ya estaban grandes en sus países locales pero ahorita les gustaría explorar nuevos mercados alrededor del mundo entonces con esto básicamente fue como empecé Onnit Center y el más interesante Juan es que cuando empecé la empresa yo todavía estaba pensando como estrategias y todo más pero cuando la pandemia llegó automáticamente las demandas para el servicio que Onnit Center hoy ofrece fueron como muy grandes y por cuenta de esto hemos tenido éxito hemos estado ya en actividades desde 2020 y para explicar a los a los a las personas que nos están escuchando ahorita Onnit Center es una empresa americana empecé en Estados Unidos en New York específicamente justamente por la cuestión del fuso horario y también de la practicidad también de manejar otros países además de Estados Unidos y el objetivo nuestro es justamente esto Juan poder ayudar caminar con las empresas que están empezando mismo que sea como una persona en la empresa solamente el fundador pero él tiene una idea conoce el mercado y quiere y quiere empezar necesita de de ayuda no solamente a nivel estratégico pero también a nivel de estructura de estructura de personas que puedan ayudar a esa persona en el proceso podemos hacer también este trabajo de internacionalización Juan que interesante lo que nos cuenta Débora que ya les recuerdo nuevamente dime si estoy siendo correcto con la página es www.onitcentral.com ¿no? es así así es Juan perfecto ahí pueden entrar y pueden observar las alianzas las sinergias entrar y observar sobre los planes y los desarrollos de negocio pero tú has comentado algo muy importante están en el gran Brasil allí o en Rio de Janeiro o en Sao Pablo las dos grandes ciudades pero Brasil es grande todo como Débora Goyac son gente grande que piensan en grande y queremos subirnos invitamos a subirse a los hombros de Onit Center para crecer y tú nos dijiste nos hemos radicado definitivamente en Nueva York a raíz de toda tu casuística y todos tus estudios y también esas alianzas que viniste haciendo puedes comentarnos con quién tienen esas parcerías como dicen en Brasil esas sinergias esas alianzas para acompañar a esa empresa que puede ser o una startup o una empresa tradicional de me vas a definir cuáles sectores por ahí son los que tienen mejor entrada pero quizás todo todo tipo de empresa para ingresar al mercado americano que es un mercado que tú nos vas a contar sus dimensiones y potencialidades puede ser ciertamente ciertamente Juan contenta por compartir con todos las parcerías que tenemos la más importante que me gustaría traer a la mesa ciertamente es la parcería que tenemos con con un programa del gobierno americano más específicamente por el departamento de comercio que se llama Select USA y en este programa específicamente On It Center ofrece a empresas startups que tienen interés que tengan interés en adentrar el mercado americano que tengan como sesiones de mentoría gratuita que es lo que On It Center hoy ofrece a estas empresas entonces usted por ejemplo que tiene su startup o quizás su empresa ya está grande en el mercado donde usted actúa y por su pesquisa por su experiencia quizás usted tiene interés en adentrar el mercado de Estados Unidos podemos hacer este trabajo en especial con esta parcería que tenemos con el gobierno donde por algunas sesiones de mentoría les pasamos todo primero de todo entendemos cuál es la demanda y también ofrecemos como algunos caminos que pueden ser interesantes para que usted pueda por ejemplo adentrar en el mercado americano entonces esta es una de las parcerías que tenemos la otra también es más con la institución de Nasdaq Entrepreneurial Center que también es un camino muy interesante las cuales también ofrecemos mentorías específicas por supuesto con base en el programa que Nasdaq ofrece para emprendedores no solamente que estén en Estados Unidos pero también emprendedores en otras regiones este específico también trabaja mucho con países en Europa como Portugal España y también yo ya he hecho este trabajo con países de América Latina también en especial América Latina y el último ahora que bueno es una falsa idea que está empezando que es con una institución del estado de Nueva York entonces empresas que tienen interés específicamente en explorar el mercado o quizás tener su oficina y todo en Nueva York en el estado de Nueva York también podemos hacer esta puente de crecimiento también específicamente con mentorías pero enfocadas en el estado de Nueva York nos puedes contar a la audiencia algunos ejemplos por ejemplo si hay que seguramente tienes alguno para contar de alguno de los por ejemplo las mentorías con estas instituciones de Select USA o el acompañamiento para ingresar al mercado americano sé que te han conectado y te están escuchando de todo Iberoamérica en este momento pero te han conectado de distintos lugares del mundo de Asia de Europa de bueno de la misma y de los países de Iberoamérica puedes traernos algunos ejemplos hablando del sector no hace falta de decir qué compañía sino del sector y también me gustaría que nos cuentes qué potencialidad le ves a algunos sectores para que puedan en este momento poder expandirse mejor ya que se consolidaron en sus países y ya están en sus mercados bien consolidados qué oportunidad ves en el mercado americano para qué sectores ciertamente Juan perfecto bueno para empezar en la parte de los ejemplos que tenemos le traigo algunos muy interesantes de verdad el primer es de una empresa de Taiwán ellos manejan software más específicamente tecnología pero ofrecen esta solución normalmente así más enfocados para el sector de manufactura y el tema con ellos es que ellos estaban ya ellos tenían como 20% del mercado en Taiwán específicamente y con este crecimiento que ellos han tenido el próximo mercado que a ellos les interesó por cuenta de demanda especialmente en el sector de manufactura fue el mercado americano entonces con estas secciones de mentoría que yo he tenido con esta empresa el objetivo fue justamente organizar el formato de la presentación de la empresa juntamente con los objetivos de la empresa y adentro de algunas sesiones organizamos todo el enfoque que ellos tenían en expandir al mercado juntamente con las estrategias correctas como por ejemplo lograr tener un inversionista interesado en la solución de eso y también en cuál región de Estados Unidos sería para ellos más interesante de expandir sus negocios lo que ha pasado yo encontré con la fundadora de esta empresa en Washington en el último evento que tuvimos en la región y bueno el éxito fue excelente ellos lograron adentrar el mercado juntamente con las ideas las estrategias que organizamos juntos durante las meteorías y bueno nos encontramos allá en Estados Unidos entonces gracias a Dios todo ha pasado muy bien y están ya están en suelo americano y hablando del sector Juan que usted ha comentado por lo que yo he mirado de demandas específicas ciertamente el primer es el sector de tecnología y hay mucho y adentro de tecnología se puede enfocar en diversas opciones pero ciertamente prop tech que es de propiedades de bienes raíces juntamente también con el sector de educación edu tech también fintechs que bueno han crecido demasiado por los últimos años entonces pero el mercado siempre se actualiza siempre quiere saber que hay de nuevo y también de inteligencia artificial ciertamente o sea todo esto adentro del mismo umbrella que decimos del bueno del mismo paraguas del mismo paraguas gracias así es paraguas excelente adentro del mismo paraguas y pero ciertamente tecnología es lo que más bueno he tenido más demandas justamente por no tener barreras de entrada en los países es mucho más mucho más fácil pero hemos tenido demandas también del sector de de comida pero con eso de comida es un camino un poco más más largo porque hay que uno la empresa hay que tener algunas aprobaciones del gobierno americano como el FDA que es la institución que hace estos procesos de aprobación de bueno de todo físico que adentro del mercado americano que uno tiene que uno se consume que tiene que consumir por ejemplo pero normalmente normalmente del sector ciertamente de tecnología es el primer o uno de los primeros por lo que he mirado básicamente tecnología es el uno de los primeros sectores después distintas verticales nos habló el sector de bienes raíces de prop tech todo lo que tiene que ver con el sector financiero que está incorporándose que es fintech también el futech que también nos dijo bueno en alguna oportunidad hemos hecho con Débora distintas artículos que pueden entrar y leerlos en el observatorio del trabajo en nuestro portal en sus columnas que ella nos venía inspirando y poniendo en situación en qué camino estaba Débora antes de finalizar la entrevista y que puedas inspirar aquel empresario aquel CEO de compañía o aquel profesional que está armando su empresa me gustaría que le digas a la audiencia cuánto tiempo demora porque por ahí mucha gente dice bueno si estoy me preparan para una expansión pero este proceso de mentoría este proceso de acercamiento de ingresar a los programas lleva un tiempo hay una definición de un cierta cantidad de tiempo para prepararse para para esa expansión de acuerdo a la experiencia de los clientes que ya ha manejado y después finalmente quiero que le inspires a aquellos empresarios como te decía a aquellos profesionales que están armando sus compañías a este proceso de expansión perfecto gracias por la pregunta Juan esas preguntas siempre siempre vienen siempre que hablo de Onyx Center y hablando en este caso específico de hecho no hay exactamente un tiempo específico del proceso de expansión a otra región pero lo que hay es lo que siempre he mirado en este proceso en las empresas que suceden en expandir otras que quizás no han sucedido hasta el momento es justamente la cuestión de la estructura de la empresa por ejemplo normalmente empresas que ya están como más consolidadas que ya tienen una estructura de por ejemplo quizás cinco o normalmente entre cinco o diez más empleados en su compañía o colaboradores que básicamente ya tienen como ya tienen muy bien definido quiénes son sus clientes cuáles son los dolores del mercado a dónde ellos están obligados en la cual ellos pueden solucionar ese problema que hay ese dolor y no o sea normalmente las empresas que tienen muy claro quiénes son sus clientes cuál es el dolor en el mercado que ellos solucionan estos normalmente son los clientes que o sea las compañías las empresas que suceden más rápidamente en una expansión y como es esa expansión en pequeños un poco más resumidamente o sea si usted como un empresario está en un mercado a donde usted ya tiene una estructura de compañía usted ya conoce muy bien sus clientes y también usted ya entiende cuál es el dolor que usted está sonando en ese mercado para que usted pueda expandir a otra región es simplemente entender cuáles son las otras regiones en el mundo a donde las personas o quizás empresas tienen un dolor que es similar al mercado a donde usted está ubicado entonces teniendo esta visión entendida y muy clara con esto es mucho más fácil expandir a este nuevo mercado porque tiene dolores similares y por supuesto quizás una economía diferente pero aún así hay oportunidad de crecimiento ciertamente que no es de la noche al día pero entendiendo que hay un dolor que exista un dolor y haciendo las adaptaciones para el mercado tanto de idioma quizás de moneda se puede hacer un trabajo de expansión muy exitoso ahora me gustaría que inspires a ese empresario porque se nos está yendo el programa y queremos escuchar esa inspiración bueno que es impresario que quizás tiene una idea de negocio o no ha empezado o hasta mismo sé que ya tu negocio se tiene ganas de crecer no solamente en el mercado a donde usted está ubicado ahorita pero en mercados internacionales yo bueno yo te invito a tomar esta nueva este nuevo paso en su vida que es mirar hasta otras regiones en el mundo y para que usted mismo pueda tener esta sensación como un fundador como un empresario de que sí de que es posible crecer aún más no hay límites o sea el como dicen los americanos el cielo es el límite o no más verdad como Elon Musk destacarse en Marte pero ciertamente hay muchas oportunidades no solamente en la región donde usted está pero también en otras regiones hay siempre que pensar afuera de la cajita a donde siempre tener esta idea a donde en el mundo hay personas o empresas que están con el dolor que hoy yo puedo solucionarles y con esto empezar a mirar no solamente a donde usted está pero también en otras partes del mundo ahí está dialogamos con Débora Boisat de CEO de Onyx Center Agencia de Desarrollo de Negocios Nueva York Brasil para acompañarte en el crecimiento ellos te prestan sus gafas para que comprendas el mercado y te puedas ser como dicen ellos la solución de ese dolor que necesita ese sector de mercado gracias Débora muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo siempre muchas gracias Juan de Negocios de Negocios Gracias por ver el video.